Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por entrar a ver el video, mi nombre es Noé. Amigos, el día de hoy les voy a enseñar a preparar esta mayonesa casera, pero le vamos a agregar un toque de chipotle para que quede sensacional. Entonces amigos, no perdamos más el tiempo, acompáñenme a la cocina para ver cómo vamos a preparar esta genial mayonesa de chipotle. Esta receta está realmente fácil, simplemente vamos a utilizar un huevo. Vamos a agregar 200 mililitros de aceite, si no tienen cómo medir los 200 mililitros de aceite, simplemente es un poquito arriba de la mitad de una taza, ¿ok? Le vamos a agregar un poquitín de sal, un chorrito pequeño de jugo de limón. Y vamos a utilizar el procesador de alimentos, este manual. El truco está en poner nuestro procesador hasta el fondo y batir nuestra mezcla sin mover absolutamente nada. Y ahora sí, vamos a subir y bajar muy despacio para incorporar toda nuestra mezcla. Chequen la consistencia que tiene. Ok amigos, es el momento de ponerle sabor a nuestra mayonesa. Prácticamente le podemos poner lo que nosotros querramos, le podemos poner chiles jalapeños, mostaza o en este caso yo le voy a poner chiles chipotles. Si ustedes no le quieren agregar absolutamente nada, la pueden dejar así y ya se puede disfrutar. Pero nosotros queremos que sepa a chipotle. Entonces simplemente le voy a agregar el adobo de nuestros chiles chipotles. Una ligera mezcladita. Y nuestro aderezo está listo. Cuando ustedes terminen de preparar su mayonesa y que ya no la vayan a consumir, les recomiendo que la pongan en un frasquito y la lleven directamente al refrigerador. Esta mayonesa yo les recomiendo que se la terminen muy pronto, no hagan demasiada y que siempre la tengan en refrigeración. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí amigos, la prueba de fuego ha llegado. Vamos a ver qué tal sabe nuestra mayonesa sabor chipotle. Chequen nada más la textura. Quedó sensacional. Bueno amigos, no me queda más que agradecerles por haber visto el video. Mi nombre es Noé, les deseo que tengan un excelente día y muy buen provecho. ¡Hasta la próxima!